Bueno, no quiero a nadie triste, este tema va por el ángel, por los alambradas y por todos vosotros. Los tendremos siempre en el corazón, hostia. ¡Gracias! Un cerdo, dos cerdos, un cerdo, dos cerdos, tres cerdos y espero que no seas uno más. Antes eran tres, ahora quedan pocos sanos a todos estos cerditos, habrá que pensar en matarlos. Antes eran tres, ahora quedan pocos sanos a todos estos cerditos y habrá que pensar en matarlos. Un cerdo, dos cerdos, un cerdo, dos cerdos, tres cerdos y espero que no seas uno más. Un cerdo, dos cerdos, un cerdo, dos cerdos, tres cerdos y espero que no seas uno más. Antes eran tres, ahora quedan pocos sanos, a todos los cerdos cerditos, habrá que pensar en matarnos una. Antes eran tres, ahora quedan pocos sanos, a todos los cerdos cerditos, habrá que pensar en matarnos. Cerdos, o cerdos, quedan los cerdos, tres cerdos, sí, pero que no seas uno más. Cerdos, o cerdos, un cerdos, dos cerdos, tres cerdos, sí, pero que no seas uno más. ¡Vamos! Cerdos, o cerdos, un cerdos, dos cerdos, tres cerdos, sí, pero que no seas uno más. ¡Vamos juntos, cerdos! Cerdos, o cerdos, tres cerdos, tres cerdos, sí, pero que no seas uno más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!